Parece que necesita energía. Esto podría servirme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se alegran de verme? ¿No se alegran de verme? No se alegran de verme 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 ¡Hap! 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 ¡Gracias! ¡Valió la pena! ¡Gracias! 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 ¡Esto amortiguará la caída! Rebeldes Tenakt. Parece que acamparon cerca de Luzvaldía. Debería averiguar qué traman. Tienen jinetes patrullando la zona. Debería tener cuidado. ¡Gracias! 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 Sigo recibiendo una señal de mi foco. ¡Gracias! 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 Un cuello largo. Si lo controlo, obtendré datos interesantes de la zona. Ese ruido. Habrá un cuello largo cerca. Podría controlarlo y obtener datos sobre la zona. El plasma no tendrá mucho efecto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ya se irán. Solo debo pasar desapercibida. Parece una antena satelital. Si me subo ahí, podría llegar a ese cuello largo sin problemas. Debe haber un modo de subir. Esa máquina podría lanzarse al ataque si me descuido. Esas patas parecen difíciles de escalar. Tendré que buscar otra forma. Debe ser Kantoyano. El hogar de los Zutaro. Lo construyeron sobre antiguas antenas satelitales. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Un generador de energía Parece apagado ¡Ah! 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 ¡No hago nada sin munición! ¡Gracias! 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 Es imposible trepar por esas patas. Debe haber otra forma. ¡Gracias! 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 Una consola. Ay, pero no responde. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo subir más, pero... Parece que esta cosa... ¡Gracias! 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 Una célula de energía. No está conectada a la corriente principal. Debería activar el generador que hay bajo la antena. Ahí está el generador. Esta célula de energía hará que funcione. Ya hay energía. Debería ir a ver la consola que encontré. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver qué hace esta cosa. Estoy de suerte. Me gusta madre. Terror. Alineación de asdena incompleta. Función motriz bloqueada. El mecanismo está atascado. Pero aún necesito subir más para llegar al formular. Si desenredo la antena, podría subir más alto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está consiando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Ya debería poder llegar al cuello largo. Solo tengo que hallar el lugar correcto. Parece que voy a tener que planear hasta el cuello largo. Debo calcularlo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!